... Entrarla con el cielo Lord Daddy, Lavazzi, Ocean Benz, Grandbrother, Best Company, Marcha y Gana y Nebach Preparándose Partieron Lord Daddy en la delantera Baronesa a corto distancia y pasa a primer lugar Segundo, Black Door Tercera, Azuleidy Cuarto, por fuera, Lavazzi Quinto más abierto, Nebach Sexto, Marcha y Gana Séptimo, Best Company, Curve del 900 Octavo, Ocean Benz Noveno, Grandbrother Décimo, Lago en el cielo Último queda, Lord Daddy Comienzan a girar la curva Black Door en el primer lugar Segundo, Lavazzi Tercera, Paronesa Cuarto, Nebach, por fuera, están en tierra derecha Quinta, Azuleidy Sexto, Grandbrother Séptimo, por el centro, Marcha y Gana Octavo, Best Company Noveno, Ocean Benz Penúltimo, Lago en el cielo Último, Lord Daddy Van a enfrentar los 400 con Black Door Que mantiene la delantera Segundo, Lavazzi, a medio cuerpo Este sigue acortando distancia Tercera, Paronesa Cuarto, Grandbrother Quinta, Azuleidy Sexto, Nebach Séptimo, Marchigana Octavo, Best Company Noveno, por fuera, Lago en el cielo Sigue la delantera Black Door 200 metros finales A corta distancia La base Grandbrother Atrumella por el lado interior Pasa al segundo lugar Junto con Baronesa Grandbrother Pasa a la delantera Segundo, se va a ubicar Baronesa Tercero queda Black Door Grandbrother Un cuerpo Último metro Gana Grandbrother La baronesa Tercero, Black Door Cuarto, Lavazzi Quinto, Lago en el cielo Sexto, Marchigana Séptimo, Azuleidy Octavo, Best Company Nuevo, Champ Benz Último lugar para Lord Daddy Nebach Apareció por dentro Grandbrother Para quedarse con la victoria Con un gran genete Como es Jorge González Está ganando Después de la suspensión Regresó Y está ganando En todos los recintos épicos En esta competencia Se impone con el número 9 Al favorito Baronesa Lo pagaba 19 19 Era Lavazzi El favorito El 9 entonces Grandbrother Para celebrar Esta victoria Con los colores Del Legacy Sergio Hinta El preparador La crianza De Aras Mocito Guapo Es La decimotercera victoria En 101 Salidas a la pista Décimo Cuarta carrera Primero el 9 Grandbrother Segundo el 6 Baronesa Tercero el 7 Black Door Cuarto el 11 La base Quinto el 8 Lago en el cielo Ganada por 3 cuartos De cuerpo El tercero Un cuerpo Un cuarto El cuarto Un cuerpo Un cuarto El tiempo Minuto 13 Segundos 87 centésimas Lago dal Unael Dos Bajos aluminum Natures Unbra Un!!! Es Lago Lago Un preparándose partieron Lord Daddy en la delantera Baronesa a corto distancia y pasa a primer lugar segundo Black Door tercera Azuleidy cuarto por fuera Lavasi quinto más abierto Nevak sexto Marchigana séptimo Best Company Culver octavo Chan Benz noveno Grand Brother, décimo lago en el cielo último queda Lord Daddy comienzan a girar la curva Black Door en el primer lugar segundo Lavasi tercera Paronesa cuarto Nevas por fuera están en tierra derecha quinta Azuleidy sexto Grand Brother, séptimo por el centro Marchigana octavo Best Company, novena Ucham Benz penúltimo lago en el cielo, último Lord Daddy van a enfrentar los 400 con Black Door que mantiene la delantera, segundo Lavasi a medio cuerpo este sigue acortando distancia tercera Baronesa, cuarto Grand Brother, quinta Azuleidy sexto Nevak, séptimo Marchigana octavo Best Company, noveno por fuera lago en el cielo sigue la delantera Black Door 200 metros finales a corta distancia Lavasi Grand Brother atropella por el lado interior pasa al segundo lugar junto con Baronesa Grand Brother pasa a la delantera segundo se va a ubicar Baronesa tercero queda Black Door Grand Brother un cuerpo último mecho y gana Grand Brother a Baronesa tercero Lavasi, quinto Lago en el cielo sexto Marchigana, séptima Azuleidy octavo Best Company, noveno Ucham Benz último lugar para Lord Daddy Nevak bienvenido... y y y y y y y ¡Gracias!